Hola, soy Faz y bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a esta sección donde hablaremos sobre la estructura del manga. Y en esta ocasión toca de My Hero Academia de Kohei Horikoshi. La verdad estoy súper emocionada porque este es uno de mis mangas favoritos y que he leído y la he leído. Así que empecemos. Cuando vemos la portada, lo primero que llama la atención es el color amarillo. Esto resalta muchísimo. Y es impactante porque no choca con Almay, que es la figura importante, aparte de Deku. Se nota sus músculos, se nota la característica que tiene este personaje. Y además, también en el título como tal, nos aparece en My Hero Academia, pero está con amarillo y con blanco. No hay como una gran discusión, se ve la portada bien y sin ningún problema. Lleva mucho la atención, de verdad que llama mucho la atención este color amarillo en el manga. Ahora vamos con el lomo. En el lomo aquí podemos ver que es de la editorial Panini. Y también algo a resaltar es que un personaje es Deku. Este es en el primer tomo. En la contraportada y esto es algo que me gustó mucho del manga de My Hero Academia y se me hace muy interesante porque nos están ilustrando a Moon Lady. En este caso ella está promocionando un artículo para cabello. O sea, ya nos están introduciendo al mundo de My Hero Academia y cómo este se da a la mercadotecnia. Cómo los superhéroes de cierta forma ya se están vendiendo o están vendiendo algún producto. Y esto es muy interesante. Pero además, aquí ya hay un contraste con los colores de la portada. Aquí se puede ver un poco más como de un cómic americano. Con los diferentes colores y las diferentes viñetas que están en la contraportada. Algo muy interesante y además ciertas notas, por ejemplo, de la introducción a las singularidades y a los héroes. Algo un poco inusual porque por lo común siempre hay o alguna reseña o no tenemos nada o nos dan a los personajes en algún tipo de acción. Aquí no. Aquí tenemos la introducción al manga que es a la mercadotecnia o en este caso a lo que los héroes ya se están promocionando. Empecemos con nuestra portada. Algo interesante y me lo van a escuchar decir mucho en esta manga porque de verdad me encanta. Es que utiliza todo. Utiliza todo. Podemos ver al principio cómo están los bosquejos de cómo iban a ser nuestros protagonistas. Y esto es algo que utilicé en nuestro primer video sobre la introducción de My Hero Academy. Esto no está al final, no. Esto está al principio y lo tenemos aquí directamente para empezar nuestro manga. Esto quiere decir, esto nos da mucho explicar de Koji Horikoshi. ¿Por qué? Porque él es muy detallista. De verdad que es muy detallista y te quiere hacer entrar a la historia de My Hero Academy desde un principio. Además sentirte tú que eres parte de esta historia. De la portada es únicamente... Aquí podemos ver únicamente a Deku, a Bakugou y a Urahara. Es como lo más importante que puedo yo decir de la portada. Lo que me impresiona más es del otro lado de la portada. Sigamos con nuestro manga y aquí el pequeño detalle que le encuentro a la editorial de Panini. La saturación del color negro porque a pesar de que es un recuerdo, la primera página es el recuerdo de Deku siendo niño. Y entiendo que esto se vea en una perspectiva como lejana, pero la saturación del color negro es demasiada. De hecho, casi no puedes ver los detalles y es lo que en My Hero Academy los detalles son los más importantes. Como ya hemos notado, al principio de cada manga lo importante son las dobles páginas. Porque en las dobles páginas esto nos da la introducción a lo que será la historia. Pero gracias a la saturación de negro que tiene en esta primera doble página al entrar, al momento de que tú estás abriendo el manga... No es de mi gusto. Está muy saturado, no puedes ver ni siquiera de Pugo a los personajes o qué es lo que está pasando. Es demasiado la saturación, es lo único que sí tendría en contra de esta doble página en cuanto a la editorial de Panini. Pero no nos desanimemos, sigamos. Bien, como muchos saben, en cuanto a Kouhei y Horikoshi es mucho en cuanto a las expresiones. Por ejemplo, siguiendo con el manga, la típica expresión o por ejemplo el movimiento donde Deku se está moviendo lo podemos ver en un pequeño panel. Esto se refleja mucho en el anime, pero en el manga es un pequeño panel. Y aquí vamos viendo por secciones, en estas secciones podemos ver cómo va cambiando las expresiones faciales de Deku. Y esto es algo impresionante porque por lo común solo es de un panel. Aquí utiliza él hasta 4 o 5 paneles para cambiar la expresión. Y algo que él también utiliza es la saturación del negro, pero aquí ya se ve un equilibrio. Aquí no hay tanta saturación, aquí por lo menos puedes ver los detalles de sus pecas, de sus ojos y de su cabello. Seguimos avanzando en nuestro manga. Y algo que él difiere en cuanto a otros mangas o por lo menos que he notado o que hemos hecho en análisis de las estructuras del manga, es que sus dobles páginas no son iguales que los demás. Recordemos que en las dobles páginas por lo común se ve la secuencia de un golpe. Por ejemplo, en una página tenemos al personaje y a la siguiente ya tenemos la gran explosión, pero se ve la transición de estos. Con él no. Con él tenemos las secciones, o en este caso tenemos viñetas separadas. Por ejemplo, una de las primeras viñetas de doble página que él tiene es cuando están... En este caso Bakugou está luchando contra el villano de Lodo, perdón. Está luchando contra el villano de Lodo. Después se ve a Deku sorprendido y luego se ve a Deku corriendo. Y aquí ya lo veremos en el manga. Pero esto es diferente a lo que vamos conociendo. Entonces él utiliza de una forma diferente las dobles páginas a lo que ya vamos conociendo. Esto es interesante porque él utiliza entonces más las viñetas que la misma imagen. Ya cuando está Oh Might rescatando a Bakugou y a Deku podemos ver la transición igual. Tenemos las viñetas y luego tenemos la explosión. Pero nada más se ve en una sola página se ve las explosiones. No utiliza como las dos páginas. En una sola transición. No es una queja. Simplemente se me hace algo interesante. Porque él no utiliza lo mismo que están utilizando otros mangas. Entonces esto también cambia mucho en la perspectiva de cómo se ve su manga. Luego, estamos entrando a las portadas. Ya estamos en el capítulo 2. Y lo que me gusta también de él es que no deja toda la información en los extras que es hasta el final. No. Él utiliza, antes de que termine el capítulo, él utiliza estas pequeñas hojas en blanco para darnos información de los personajes. Nos da la altura, los cumpleaños, historias extras. Y también nos deja, por ejemplo, saber qué tipo de comida les gusta, de sus cumpleaños. Como dije, a Koji Horikoshi, de verdad, le gusta que tú seas parte o te hace sentir que eres parte del mundo de Machiro Academy. Esto es algo que se agradece muchísimo. Es una interacción diferente a lo que ya conocemos. O por lo menos eso es lo que ha pasado en mi casa. Siguiendo con nuestro manga. Algo que se me ha hecho interesante y no sé si es parte del editorial o así lo quiso dejar. Es que dejaron algunos kanjis. En este caso no hay como la traducción. Simplemente se ve los kanjis arriba. No los quitaron ni dieron la traducción. No, los dejaron. Esto es interesante. La verdad es como un pequeño detalle. Claro, abajo está la traducción. Pero seguimos avanzando en nuestro manga. Seguimos avanzando. Y ya en la parte final, a diferencia de otros autores, que tenemos el autorretrato, el autorretrato está al final. Y aquí, por ejemplo, él siempre lo cambia. Porque su autorretrato es una mano. O en este caso son diferentes. Ya sí tienen los demás volúmenes. Pueden ver que es una mano, pero en diferentes posiciones o en diferentes aspectos. ¿Y esto por qué? Porque Kohei Horikoshi nos dice que a él le gusta dibujar las manos. Ahora ya saben por qué uno de los villanos, en este caso, su característica es tener una mano en la freno. Aquí él agradece que hemos llegado hasta el final del volumen. Y además, algo que es interesante de él, es cómo dibuja a sus asistentes. Porque siempre los dibuja de una forma interesante, pero los va cambiando. A pesar de que son los mismos asistentes, les da, según esto, las características que cada uno tiene. Por ejemplo, de su staff, si lo apoyan mucho, si son muy gored o si son muy... Si son muy dinámicos. Y esta es una de las razones por las que me gusta leer manga. Deja tu like y nos estaremos viendo en un próximo video.